¡Suscríbete! 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 mi canción Fuiste el testigo de la muerte de tu amor sin soltar una lágrima y al primer hijo que tiraste Dios vino a buscar y se lo llevó Aún así nunca te rendiste y hoy estás brindando al olvido cuando tu voz y sangre en las ruedas perdiste con emoción Hombre de acero nada te necesitar los futuros te borrarán Hombre de acero que se más me cerrar pero fuertes que luchas por mi vida ¡Gracias! 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 Hombre de acero, leyendas crecerán De los fuertes que luchan por dignidad Hombre de acero Hombre de acero, leyendas crecerán De los fuertes que luchan por dignidad Hombre de acero